Como entrar a una casa baneada en Brookhaven, va a ser muy divertido, así que prepárate porque van a pasar muchas locuras, vamos con el vídeo Si, soy yo, soy Loki, pero en modo sirvienta, porque en el vídeo de hoy vamos a hacer que nos banee la misma persona 5 veces y entraremos a su casa una vez estemos baneados Es un truco muy simple y muy fácil, si veo que hay mucho apoyo en el vídeo, mostraré más trucos para entrar a casas baneadas Esta es la forma más divertida y tienes que salir del servidor, vale, así que vamos a hacer que nos banee esta persona y ahora os lo demostraré Vale, mira, aquí la tenemos, vamos a saludarle, hola buenas, a ver si me hace un poquito de caso, por favor, aquí estoy, vale, ya me ha visto Bueno, le voy a decir que soy tu nueva sirvienta, ¿tú qué haces ahí? Bueno, 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 a ver si nos banea ya de primeras, eh A ver, me necesitas, sé que la casa hay que limpiarla y sé que soy una buena sirvienta, así que por favor, dice que la casa está limpia Bueno, pues mira, ahora pillo un poco de carne y un poquito de hamburguesas y te ensucio la casa un poquito Ahora sí que sí, la tienes sucia, así que me tendrás que contratar, ahora sí, ¿me contratas sí o no? Vale, se está enfadando un poco, eh Vale, al final he dicho que vale, perfecto chicos, pues somos la nueva sirvienta, vale, le vamos a robar la casa a este tipo unas 5 veces, ¿vale? Y vamos a ver cómo se va enfadando, uy, espérate que aquí hay un tocino, vale, bueno, vamos limpiando esta zona, vale, listo por aquí, genial Y vais a ver cómo se va a enfadar porque va a banear 5 veces la misma persona y sabrá que soy yo perfectamente Porque antes de que banee me pondré la vestimenta de yo soy Loki, bueno, vamos a seguir limpiando un poquito de rol antes de robarle la caja fuerte Sirvienta, vale, vale, me estoy amando, jaja, vale, ¿qué quieres? Dime, dame una pizza, vale, me ha dado roommate, tengo permisos Hay una pizzería aquí delante, pero creo que mejor voy a pillar una pizza de aquí, de dentro de la nevera Vale, muy bien, la tenemos, pizza mordisqueada por la sirvienta, jaja, se la damos por aquí Y bueno, le voy a decir que voy a limpiar la zona de arriba, chicos, y ahora es nuestro momento Vamos a ir a la zona donde está la caja fuerte que está aquí delante Vamos a robar el dinero, 3, 2, 1, ahí está, ya lo tenemos, perfecto, lo tenemos por aquí Se va a dar cuenta de que le han robado y bueno, soy yo, sí, he sido yo, la sirvienta, jaja, bueno, bueno, bueno Le voy a demostrar que soy aquí otra persona, vale, y le vamos a tirar un poquito el dinero, vale, me llama ladrón Lo siento mucho, ya estamos esperando a que banee, vale, está tardando bastante, por favor, baneame, ahí está Muy bien, chicos, hemos conseguido el primer baneo Ahora tendríamos bastantes formas de entrar a casa, pero necesitaríamos a una persona Lo vamos a hacer en este caso nosotros solos Así que vamos a pillar aquí el helicóptero Veis, yo no puedo entrar por mi propio pie porque no puedo, me choco, no puedo, el helicóptero sí que puede Pero yo no, porque estoy baneado Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser seguir a esta persona en Roblox Y volver a entrar al servidor, 3, 2, 1 Vale, chicos, ya estamos aquí de nuevo Veis, ya no estoy baneado en la casa Así que podemos entrar tranquilamente Me he vestido de pobre Vamos a infiltrarnos en la casa de nuevo Y también le vamos a robar una segunda vez Para que nos banee y verá que somos la misma persona Bueno, no me hace mucho caso, por fin Aquí estamos, pasa muchas gracias, muy amable Le vamos a pedir, a ver si nos da un poquito de dinero Vale, vamos a rolear un poquito Vale, tenemos ahí al pixero Me da dinero, por favor, dice que vale La verdad es que es muy buena persona este tipo Pero una pena que seas mi víctima del vídeo de hoy Y te vaya a robar 5 veces Y me vas a banear 5 veces también, eh Por eso se va a ver loco Porque dirá, he baneado a la misma persona 5 veces Y aún así, sigue volviendo a entrar Bueno, nos da aquí también un poquito de pizza Muchas gracias Ahora somos amigos Dice que sí Genial, es que es un crack Es un crack ese tipo ¿Te da igual que sea pobre? Dice que le da igual Vale, muy bien Pues aquí estamos ¿Puedo quedarme acá a vivir? Vale, dice que sí Perfecto Me gusta que llevas el mismo peinado que yo Sí, somos panas Somos bros Bueno, a ver Le he preguntado que dónde está mi habitación Vale, me ha dicho que le siga Vale, vente ¿En serio? ¿Esto? ¿Esto? No me lo puedo creer Que me dejas esta parte de abajo Si esto es una, no sé Esto aquí no cabe nadie Es broma Ah, vale Menos mal Estaba de broma Pues muy buena broma Sinceramente Vale Al final nos da esta habitación Perfecto Muchas gracias Y creo que chicos Es el momento Mientras el panas se va Hacia abajo Pues yo voy a aprovechar Y le voy a robar la caja fuerte Una segunda vez Para que nos baneé Una segunda vez La verdad es que se va a sorprender bastante Bueno, aquí tenemos la caja fuerte Ya sabemos dónde Y pillamos el dinero Vamos, vamos, vamos Ahora nos volvemos abajo Para que vean Que hemos sido nosotros Míralo Ahí lo tenemos Muchas gracias por tu dinero Y ahora nos vestimos De yo soy Loki Del día antes que la ha baneado Mira, hola ¿Cómo estás? A ver cómo reacciona Tú otra vez Sí He sido yo Qué pesado A ver, un poquito Vale, nos ha baneado Una segunda vez Increíble Pues chicos Espero que estéis listos Porque vamos a salir Y entrar Y cambiarnos de ropa Ahora sí Estoy listo Ahí tenéis la casa De nuevo estoy vestido De policía Y espero que estéis Preparados para robarle Una tercera vez Ah, miradlo Que viene por ahí Perfecto Ahí tenemos a nuestra víctima Se ha ido a dar una vuelta Por el servidor Así que ahora Vamos a seguirle Hacia su casa Vamos por allí Vale, voy a tocar Un poquito el timbre Voy a ser un poco amable Un policía Y le voy a preguntar Si ha visto a algún ladrón Bueno, a ver si me deja entrar Hola, buenas ¿Puedo entrar? ¿Sí o no? Vale, dice que sí Qué grande Vale, le voy a decir Que eso Que estoy buscando A un ladrón Dice que sí Que lo ha visto Vale, vale A ver, le vamos a preguntar Pues, ¿cómo es? Sí, lo he baneado dos veces Se refiere a mí Vale, ¿y cómo era Ese ladrón exactamente? A ver, ¿qué dice? Tenía una corona Y una sudadera azul Vale, sí, era yo Bueno, pues Si lo encuentro Yo te aviso, ¿vale? Y es muy pesado Sí, la verdad que sí Pero el vídeo está quedando Muy divertido Vale, vamos a buscar Mientras se pone a bailar Vamos a buscar A este supuesto ladrón Que al final No lo vamos a encontrar Porque ese ladrón Somos nosotros Le he dicho Que me habrá Pon aquí Vale, vamos a rolear Un poquito Como policía Vale, y el tipo Sigue bailando, ¿eh? Ja, ja Bueno, por aquí no lo tenemos Por aquí tampoco está Así que le voy a decir Que voy a revisar La parte de arriba Tú sigue bailando Ja, ja Así que chicos Vamos a revisar La zona de arriba Y también Pues obviamente Toca robarle Una tercera vez No puede ser Ja, ja Así que chicos Vamos a tirar la bomba Y nos llevamos El dinero Otra vez Y ahora revelaremos Nuestro rostro Este tipo Se va a volver loco Bueno, la policía Te ha pillado Este dinero Míralo Como subía Ja, ja Lo pillo prestado Y bueno, te revelo Que soy el de antes Ja, ja, ja No me lo bloque Buenas ¿Qué tal? Tío, otra vez Ja, ja, ja Lo siento mucho Es que estoy La verdad Demostrando que se puede Entrar y salir Vale, me ha baneado Otra vez Ja, ja, ja Bueno Era lo que buscábamos Así que chicos Vamos a robarle Dos veces más Porque esto está siendo Muy divertido Y os está encantando Vale, chicos Estoy aquí vestido Ahora mismo De Leo Messi Como veis Tenemos la casa Aquí detrás Y ya no estoy baneado Así que vamos A robarle otra vez Y que nos banee Una cuarta vez Así que entramos En la casa Hay luces por dentro No sé qué está pasando Ah, mira Si tenemos Una fiesta Ja, ja Ha encontrado a un amigo Y está ahí Haciéndolo prohibido Vale, muy bien Pues nada Puedo entrar Hola, buenas Me invitáis A la fiesta Messi Ja, ja Vale, vale Me está flipando Con que Messi Está aquí En el servidor Bueno, puedo entrar Muy bien Nos deja entrar Así que perfecto Vamos aquí A bailar Nosotros también Y les voy a preguntar Y les voy a preguntar Que si quieren Pues un partido De fútbol Ellos dos Contra mí Seguro que os gano Vale, han dicho que sí Ja, ja Muy bien Pues chicos ¿Estáis preparados? Espera A ver ¿Qué pasa exactamente? A lo mejor sabe que soy yo Vale, no Una foto Ja, ja, ja Menos mal Vale, pues hacemos Una foto con el pana Ahí está Y ahora sí que sí Empezamos el partido De fútbol Messi contra estos dos Vamos allá ¿Quién ganará? Vale, ahora el objetivo Es estar aquí Un rato jugando con ellos Y luego ellos Que estén entretenidos Para yo ir robando Míralos Ahí están jugando Así que ahora Es el momento Perfecto Vamos a ir A la zona de la bomba Que está por aquí Ya no lo sabemos De memoria Obviamente Y está aquí Así que vamos a robar La caja fuerte Por cuarta vez Ahí está Nos lo llevamos Se dieron Messi ladrón Ja, ja Y listo Míralos Vamos a aprovechar A meterle goles Míralos Ja, ja Bueno, pues mientras Yo he aprovechado Para robaros Así que revelamos Nuestro rostro En el ladrón Mira, mira Pero tío Eres hacker Ja, ja Está flipando Con que me bane Ya una cuarta vez Vamos, baneame Lo estoy esperando Ahí está Tremendo baneazo Nos hemos comido Ja, ja, ja Mira chicos Está quedando muy divertido Vamos a hacerlo Una última vez Así que me he vestido De chica Vamos a entrar En la casa Soy tu nueva vecina A ver si nos deja pasar Por favor Vale, sí Pasa, pasa Perfecto, perfecto Bueno, espero que estés Muy bien No sabe que soy yo Es increíble ¿Cómo estás? A ver ¿Qué nos dice el pana? Ahora que estás entrando tú En la casa Mejor Ah, ah, bueno Interesante Mira chicos Que de verdad Está una rosa Una flores Qué mono Es un crack este tipo Qué pena que te vaya a robar Otra vez Bueno, puedo estar aquí Todo lo que quieras Vale, genial Le voy a preguntar Si me puedo quedar a vivir Aquí contigo Vale, dice que sí Me parece perfecto Porque así Puedo robarte Aquí conmigo Vale, vale Yo en esta habitación Pero ahora no tengo mucho sueño Bueno, me voy a cambiar Tú mientras ves para abajo Y ahora chicos Tenemos la oportunidad De volverle a robar Una quinta vez Increíble Así que tiramos la bomba Y nos llevamos La caja fuerte Otra vez Con el dinero Ahí lo tenemos Vale, revelamos Nuestro rostro Ahí está ¿Cómo estás? Eh, sí Era yo de nuevo Me has baneado cinco veces Que me dejas sin dinero No te quiero ver Ni en pintura No me lo puedo creer Y tremendo baneazo Nos ha pegado Bueno, aquí estamos En la casa Seguimos baneados Porque no me he cambiado De, se debe de decir No he entrado Ni he salido Y esta vez Ha sido muy divertido De esta forma Si queréis más vídeos Con otras formas de entrar Que son Necesitando a otra persona Mira, se le está quemando la casa Y ahí lo tenemos Debe estar cansado De que le roben Todas las veces El mismo tipo Y lo haya baneado Y no haya pasado nada Mira, hasta ha quitado la casa Dios Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya encantado Si queréis más vídeos como estos Suscribiros al canal Votos suscribirse Para formar parte del tiemblo Aquí Solo estás Muchas gracias Y si no A qué esperas Porque se vienen muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao, chao ¡Gracias! 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 Gracias.